ok volvimos con la segunda parte del billete 5 pesos volvimos volvimos esta es la segunda parte del billete de 5 pesos mexicanos que fue con la gran gitana gloria favre que aparece en el billete de 5 pesos mexicanos en el adverso del billete esto fue vamos a hablar un poco de lo que se llama el romance que estuvo con el gran secretario alberto para mí la gran gitana aparece en el billete con unos ojos grandes y claro con una fina con una fina facción y mejor dicho una fina su cara y lo que es un collar cadena como ustedes le llamen en su cuello lo que es la gitana este romance empezó a surgir cuando el gran alberto pani empezó a viajar a new york este fue a reunirse con unos con otros banqueros que esto fue en el año 1925 que fue para establecer acuerdos con otros banqueros en wall street y con detalle llevó como acompañante a la gran gloria favre que es la gran gitana que aparece en billete y todo se presume de esto que gloria favre fue una bailarina de teatro revista en cataluña proveniente de españa esto fue debido a que ella gloria favre o conocía como la gitana que aparece en el adverso del billete 5 pesos mexicanos andaba en gira por méxico con su hermana y esto surgió que también bueno el gran secretario pues asistió a una el teatro vio a la gran gitana pues subió este gran y hermoso romance así es y lo más curioso que este billete dejó circular en 1970 sin más curiosidades y para culminar este billete dejó de circular perdón por la única y razón cuando llegó el gran mandatario o presidente en ese entonces el gran mandatario plutarco áreas calles que fue mandatario al ver la imagen quedó impactado porque era una mujer o una femenina que aparecía en el billete de 5 pesos mexicanos que se sorprendió al ver la imagen del billete en el billete perdón así el mismo dijo que iba a tener problemas con su gobierno tal cual que por esa simple y sencilla razón que apareció la hermosa gitana el billete 5 pesos él decidió que no circulara más el billete para no tener problemas con su gobierno curiosidades y ya saben ya esta es la publicidad tenemos sobre la gran gitana para mí sorprendente la gran la historia de ella y realmente hasta donde llegó que el gran el gran plutarco áreas calles que fue presidente en ese entonces llegó sólo para decir que no más el billete de 5 con la gran gitana sólo y sencillamente porque aparecía el rostro de una gran dama o una gitana que se llamaba gloria favore así que ya saben ya eso es todo les dejo aquí el otro al verso del billete de 5 pesos ahí está este era el diseño pueden ver el sello rojo y sello verde así que eso fue todo y esta fue la gran duda y misterios y curiosidad de la gran nuestra página de nuestro canal o información los habló su amigo óscar serrano de coin information nos vemos en la próxima en el próximo vídeo si así dios nos permite nos vemos hasta la próxima